¿Hemos terminado por hoy? Sí, bastantes clientes, considerando toda la situación. ¡Oh, mierda, ese tipo Virgilio! Entonces sí que se conocían, sí que se conocían. Sí, podrías decir eso. ¿Qué, qué? Cosas de Gil, no te preocupes. ¿De qué estabas hablando con Brian? Bueno... Estábamos poniéndonos al corriente, para ser honesta. No lo había visto en mucho tiempo, le ofrecí un trago cuando nos reunimos la semana pasada. Hablé un poco sobre qué hacer después de que cierre el bar. Oh, y trate de explicar la situación con Robert aquí. Acordo de ayudarme con eso cuando llegue el momento. ¿Ah? Oh. También estaba afinando los detalles para el nuevo empleado. ¿Nuevo empleado? Con medio tiempo lo conocerás mañana, pero no vamos a cerrar. ¿Ah? Él, entonces, es un hombre. Un tipo adorable, si me lo preguntan. ¿Quién será? De pronto tengo un déjà vu. ¿Estás bien, Gil? Sí, sí. No debe ser nada. ¿Quién será? Buenas. Oh, hola, Gil. ¿Y esa jaula? Yo, um, traje a mi gato. ¿Tu gato? ¿Yosunori Kato está en el bar? Tráiganme al bastardo, le daré el puño de la justicia, se comerá el terremoto de Kanto, le arremataré su máscara. ¿Qué? Espera, ahí el on, on, mi uji malvado. Jefa, ¿qué mierda? ¿Lo que trajiste a Yosunori Kato al bar? Gato, jefa, gato, con G. Mi gato, gato. Bueno, eso es un mejor, a la fore. Es tan lindo. ¿Por qué lo trajiste? Escuché que estaban haciendo redadas en algunos apartamentos en mi edificio. No tengo nada sospechoso, pero nunca se sabe, así que preferiría tenerlo aquí, al menos por hoy. Ah, bueno, debería decir algo acerca de la sanidad y tal, pero ya tuvimos una manada de corgis. Exacto. ¿Quieres que lo cuide en mi oficina? Por favor. Por favor, se lo quiere quedar. Claro, pero es un poco tímido, así que... Bien, vamos a mi oficina. Ni creo que no me escucho. Dime, Gil, ¿cómo haces para llegar tan temprano? Duerme aquí. Vivo cerca. ¿De verdad? Sí, la jefa me consiguió un pequeño apartamento cerca. Algo del programa de vivienda del BTC. Sí que lo comentó, pero yo creo que la vivienda está en el desvago o algo así. Yo, what's up. Señorita, ¿me oyes? Un perro. ¡Otro perro! Oye, no soy solo otro perro. Vine a trabajar a tiempo parcial. Me cago en la puta. Entonces tú eres el de medio tiempo, pero si no tiene pulgares oponibles. Sí. Jefa, me tomo mi descanso. ¡Es demasiado temprano! Mierda. ¡El de medio tiempo está aquí! ¡Oh, llego temprano! ¿Por qué un perro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque míralo, tiene una camisa hawaiana y gafas de sol. Dana sabe cómo llevar un negocio, tío. Y es un Shiba, no un Korgi. No sé de qué te quejas. Todos me parecen iguales. De acuerdo, mira, podría decirse que los Shibas que son la contraparte japonesa del... Podría decirse que los Shibas son la contraparte japonesa del Korgi. Ambos son graciosos y son usados por la realeza. Da igual, a partir de hoy este perro ayudará aquí. Me llamo... No importa, ¿cuál es tu nombre? Jefa, por favor, no grites. Lo siento. Solo llámalo Red Shiba. ¿Por qué Red Shiba? Le dijo Red. ¿Qué parte de la camisa hawaiana y gafas de sol no entiendes? ¿Es lo más radical aquí? Gracias. Se llamaba de otra forma, que ya he olvidado, pero se llamaba de otra forma. De todos modos, él solo ayudará a recibir órdenes, traer clientes y limpiar. Pero debes saber cómo funcionan las cosas. Empieza un bonito cambio. Él actuará como un cliente y verá cómo trabajas. Bien. ¿Y le vas a cobrar? ¿Qué puedo servirte? Dame un Grizzly Temple. ¿Estás bien? Sí, solo un par de flashbacks postraumáticos. Ya viene. Este perro quiere un Grizzly Temple. Los de Javi duelen. Grizzly Temple. Les gustan mucho los perros, aparentemente. Tres aldeídos. Por dentro, tres funciones extra. Siempre me salto el broso extra. Una carmotrina. Y simplemente mezclar bien. Mezclar bien era lo de agitar, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Ahí estamos. Grizzly Temple. Tascar. Toma. Wow, esto es horrible. ¿La gente realmente paga por esta mierda? Difícil de creer, lo sé. Entonces, ¿qué hace que un perro como tú tome un trabajo a tiempo parcial aquí? Es para ayudar a financiar mi organización. ¿Estás con la empresa de juguetes Seifer? ¿Qué? No, no me agrupes con esos colectivistas supremacistas. Tengo una organización más noble y bondadosa. Yo pertenezco a ACRI. ¿ACRI? Asociación Canina de Rescate Independiente. Vamos a un lugar donde los perros pueden ser perros y los salvamos de ellos mismos. ACRI es lo que amo, pero maldita sea, es caro a veces. Decidimos tomar trabajos a tiempo parcial para ayudar a financiar todo lo que se necesita. Queremos llevar a ACRI a su máximo potencial. ¿Qué hacen en ACRI? Pagar tratamiento a perros heridos, darles comida a los hambrientos, jugar con los aburridos. Estamos ahí para todos. Eso realmente suena bien. Y no se basa en raza, ¿verdad? Dime, ¿tienes un menú? Algo parecido, sí, toma. Ahora veamos. ¿Alguna recomendación? Evita la parte de tragos promocionales. El Grizzly Temple es uno de esos. Fluffy Dream, me gusta como suena. En camino. El perro quiere un Fluffy Dream. Dream. Vale, este era el que te dejaba... Sí, la lengua dormida. Tres aldeídos, tres power deltas, con carmotrina opción. ¿Por qué soy así? Ni siquiera bebo. Yo estoy súper en contra del consumo de alcohol. Reposar y mezclar todo. Fluffy Dream. Fluffy Dream. Bueno, sí que es lindo. ¿Entonces por qué elegiste un bar? Parecía divertido. No necesitaba muchas habilidades extrañas para trabajar, así que fue mi mejor opción. Y está cerca de casa, así que puedo llegar caminando. Y me encanta dar paseos, podría caminar todo el día. ¿Habilidades extrañas? Sí, cosas como certificado de manipulador de alimentos, experiencia laboral previa o pulgares. ¿Por qué elegiste un bar? Por un capricho también, supongo. Quería un lugar donde pudiera ver a la gente e ir y venir todo el tiempo. Y bartender sonaba un poco más glamuroso que solo ser empleado de tienda. Oh, sí, sobre la forma en que mezclas las cosas. Sí. Es, oye... ¡Es un gato! ¡Un gato! Oye, Fore, ¿no estabas en la oficina de la jefa? Hola, gato, ¿quieres jugar? ¡Vamos a jugar! ¿No que los perros odiaban a los gatos? No los odiamos, a menos que sean intrusos. ¿Oh? ¿Dijiste que su nombre era Fore? ¡Hola, Fore, vamos a jugar! ¡No se permite jugar! ¡Hanag un desastre! ¡Fore, vuelve a la oficina de la jefa! ¡Meow! Ese es un gato obediente. ¡Mi orgullo! ¿Quieres algo más? Sí, pero hablaré aquí con cara de yo en un momento. ¿Eh? Bien. No debería enojarme tan fácilmente con los perros, pero estoy cansada, supongo. Hola, Jill, dice alguien. ¡Eso vos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué te pasó? Sabes perfectamente lo que le pasó. Tío, está cuadrada la tía. ¿Entonces dónde está el cometa rojo? ¡Me caza! ¡Ella! ¡Jill, Fore va hacia ti! ¡Vamos a jugar, Fore! ¡Vamos a jugar! ¡No, no! ¡Vamos a jugar, Fore! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, un cliente! ¡Perdón por la intrusión! Tienes un perro aquí y un gato. ¡El gato es mío! ¡Su nombre es Fore! ¡El perro simplemente anda por aquí! Se ve bien arreglado y su pelaje se ve saludable. Parece que lo cuidas bien. ¡Parece que sabes mucho sobre gatos! No, eso es solo sentido común. ¿Te gustan los gatos, señor Ingram? No me gustan. Pero no me gusta tener animales cerca de mí cuando estoy comiendo o bebiendo. Entonces me iré. ¡Por favor, vuelvo otra vez! No cuentes con eso. ¡Dijo eso la última vez! ¡Pelicitaciones, asustaste a un cliente! Fore es tan culpable como yo. ¡Sí, pero me gusta Fore, él es mi bebé! ¡Ahora vete, juega o algo! ¡De acuerdo! ¡Has vuelto! ¿Qué pasó con Say? Esa chica Cat Boomer la recogió. Aunque estaba un poco... eso. No quiso... ...responderme a qué pasaba con ella. No pude ver nada, pero creo que estaba feliz. Me alegro irlo. ¿Me ha perdido algo? Solo Jamie y... vino otro tipo. Venga, miércoles, 21 de diciembre. ¡Buenas! ¡Oh, Jill! ¡Justo a tiempo! Lo es, ustedes dos siempre me hacen sentir que llego tarde. Si ayuda, ese perro no vendrá hasta dentro de un rato. De todos modos, ¿tienes algo planeado para el domingo? Y eso que el perro vivía cerca, dijo. Ver los estúpidos especiales de Mega Navidad con mil gramos de pelo negro en mi regazo por... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mil gramos! ¿En serio? ¿Tu gato solo pesa un kilo? Está chiquito. Estaba pensando en celebrar una pequeña fiesta mega navideña aquí este domingo. ¿Te apuntas? ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡Bien! Invita a cualquier cliente que conozcas. ¿Cuántos más mejor? No trajiste a tu gato hoy. Las redadas cesaron. Encontraron lo que sea o quien sea que estaban buscando. ¡Oh! Como sea, mejor empecemos a trabajar. Sí, sí. Venga. Listo. Hora de mezclar tragos y cambiar vidas. ¡Oh, un perrito! ¡Hola, pequeña niña! ¡Oh, mierda! ¡Hey, Jota! ¿Cómo están? Llegas tarde. ¿Me extrañaste, Jota? Llegaste muy temprano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, es bueno verte! Jefe, ¿estará bien que esté por aquí? Te estoy escuchando. No sé. Por supuesto. Pasé mucho tiempo entrenándolo. ¿Por qué crees que no apareció la semana pasada? Porque... ¿Cómo diablo sabía que traería un perro para trabajar a medio tiempo? ¡Ja, ja, 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 ja! Permíteme mostrarte. ¡Sentavo! Señor, sí, señor. Rueda. Señor, sí, señor. La pata. Señor, sí, señor. Entrenamiento. Por supuesto. Nada que ver con el local. Solo de... Solo grita señor, sí, señor. Y no hace nada más. ¡Ja, ja, ja! O sea que ni siquiera lo hace. Solo dice que sí. Buena. Nunca dije que hice un trabajo perfecto. ¡Ja, ja, 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 ja! Joder, hoy que... Hoy estaba que se salía el guionista, ¿eh? ¿Esa es una motocicleta? ¡Oh, mierda! ¡Oye, no a mi oficina! ¿Cómo? Al final es solo un perro, supongo. ¿Qué pasa? ¿Ha ido a morder a la motocicleta o a Merlin ella o qué? ¿Qué hace el chaval de Akira aquí? ¿Sí? Baño. ¡Oh, lo siento! Es solo para clientes. Prométeme que comprarás algo después. Es la puerta de ahí. ¿Quién diablos eres tú? Dice una tal Dan. ¡Ah! ¿Quién diablos eres tú? ¡La otra puerta! ¡Ja, ja, ja! Espero que no la tuviese ya medio de fuera. ¡Sí! ¡Dije que salgas de mi escritorio! ¡Pero es el fin del mundo! ¡Era solo una motocicleta! Ah, vale. Era el ruido de la moto. ¡Son los cuatro motociclistas del apocalipsis! ¡Tienen una religión los perros! ¡Esos son jinetes y ya se detuvo! Gracias. Ni lo mencionas. Chicos, saldré con el perro. Promocionaremos el bar. Hola, perrito. Hola, chico sospechoso. Sospechoso. Regresaré pronto, no te preocupes. Ok. Cuídense. Billy no le excrementó hoy. Eso es nuevo. ¿Billy? Ven, devuelta el trabajo. ¡Regresé! ¡Hombre suerte! Pudo repartir algunos volantes, pero la mayoría de la gente se distraía con el perro. Tuve que decirles que fueran al barrat si iba para llamar su atención. ¿Ah? De todos modos, estoy devuelta en mi oficina. Tú quédate aquí. Bien. La puerta se abre y la multitud es lo que dice cuando ven. ¡Ah, el perro! ¿Qué hay de nuevo, peque? ¿Qué haces en un bar? ¿Qué, qué, cariño? ¿Alga me ayuda? Oye, perro, escuché gatos en el callejón. ¿De verdad? Ir a ver. Ya. No he encontrado ningún gato. ¿Por qué no miras de nuevo? ¡Buena idea! Me encanta ese perro, tío. ¿Y el perro? Trabajando con Acry. En Acry. Sé lo que he dicho. Como sea, dejemos que Jill procese su rabia. Es perfectamente normal sentirse así. Y aquí está rodeado por gente que se preocupa por ella. Lo que es mejor que dejarla arreglándosela sola. Digo, por listo que sea Forrest, sigue siendo solo un gato. Entonces, ¿por qué mejor no dejar que Jill se quede, pero sin atender a nadie? Que aparte de no me iré, no captaste. No dejé a todos de lado para sentarme sin hacer nada. Vale, vale. ¿Qué hacemos si molesta a los clientes? Es por eso que estás aquí, Jillian Pliskin. ¿Quién? Oye, Jill. ¿Qué? Estás en mi oficina, pero si necesitas un abrazo, un descanso, solo dímelo. Dejémoslo hasta aquí por hoy. ¿Necesitas un descanso? Sí. ¡Cariño! Andorofi, lo siento, estamos cerrando. Lo sé, vine por ti. Uh, me va a llevar de fiesta. ¿Por mí? ¿Por qué me abrazas? Le pagué para que lo hiciera. ¡Dana! ¡Dana! No le habrás pagado para que se acueste conmigo hoy, ¿no? Toda la noche. Espera, ¿qué has dicho? Simplificando, Darthirá a casa contigo y no se alejara de tu lado. ¿Qué esperas conseguir con eso? Bueno, al principio era para calmar esa rabia que tenías antes. Eran abrazos o una cubeta espabilante. Y no prometo que haya agua adentro. O sea, tirarme un cubo a la cabeza. Te calmaste un poco, pero honestamente sé que no sería lo mejor dejarte sola por otra noche. Como mínimo todos esos mimos y apapachos te darán una epifanía o algo. Es un razonamiento muy diferente. No lo es. Necesitas abrazos, muchos. Necesitas un poco de contacto humano. Contacto humanoide ahora mismo. Tuviste tu tiempo a solas. Ahora jugamos con mis reglas. Por favor, cuida de mí. A ver, es maja. No creo que haga nada ella por su cuenta. Mira, cero errores. Genial. Complácete. Compré algo bueno para ti y para Donald. Vale, supongo que podría pedir algo cuando estemos en casa. En una escala de mierdero humeante a solo triste, ¿dónde te encuentras? Un triste mierdero humeante. Todavía me odio. Me siento jodidamente mal, pero ¿cómo decirlo? El ruido ha parado. No estoy segura de si me he explicado bien. Un poco, más o menos. ¿Y bien? ¿Cómo estuvieron las cosas ayer? Acogedor, lo admito. No puedo creer que le pagaste a Dorothy por eso. A lo mejor no quiso que le pagaran porque es buena chica. Bueno, si llamas a eso un pago. Llamé a Dorothy para contarle lo que te pasó y estaba muy preocupada. Ya me parecía a mí. Tartamudeé un poco diciendo que tenía toda la noche por delante y no podría hacerlo gratis. Le pregunté cuánto sería y me dijo suficiente como para pagar esta soda que esté bebiendo. ¡Qué mona! ¿Cómo conseguiste su número? Tengo contactos. Bueno, además, su número tiene que estar en las páginas de búsquedas sexuales o algo, ¿no? Ya que es prostituta. Claro. Como sea, Jill. Si necesitas otro descanso, un trago, un abrazo, házmelo saber, ¿vale? Gracias. Te haría la misma oferta, pero imagino que lo último que querría son abrazos míos. Pero si necesitas un bartender, aquí me tienes. Gracias por la oferta. Como sea, tenemos trabajo que hacer. Y lo haremos con música. ¡Listo! Para mezclar tragos y cambiar vidas. Me alegra escuchar eso nuevamente. ¿Me dijiste algo? Lo hice. Y se ha sido como lo de Nimoy en Los Simpsons. De mi trabajo ha concluido. ¡Si usted no hizo nada! ¿Qué no? Y se desvanece. ¡Bienvenidos a Balca... ¡Oh, son ustedes! Oye, más respeto. ¿Qué he traído a mi jefe? Ah, no, no, no. ¿Qué he traído a mi jefe? ¿No trabajas a tiempo por hacerle aquí? ¡Mi otro jefe! Le hablas al gran Nacho, Zumbleweed Jr. ¡Jefe, tu madre de mí es mi descanso! Sé lo que dije hace un rato, pero ni siquiera has comenzado. ¡Mierda! ¿Y bien, qué los trae aquí hoy? Quise ver el lugar donde trabaja mi mejor soldado. ¿Soldado? Espera, ¿tú no eres el perro que atendí el lunes pasado? Oh, Dana, eres tú. Soldado, ¿por qué no me dijiste que trabajabas para Dana? No, eso no es Dana, ella es solo Jota. Imagino que eres parte de Acry. ¿Ser parte? Lo fundé. Los humanos tienen buenas intenciones, pero no nos entienden. Así que decidí crear un lugar donde los perros pueden ser perros. Aquí podemos acoger a cualquier perro sin un lugar en este mundo. Creamos nuestro propio cielo en la tierra. ¿Y solo aceptas corgis? ¿Acaso te parezco una de las perras de Seifar? ¡Claro que no! Incluiría otros animales, pero desgraciadamente solo puedo cuidar de aquellos con los que compadre tu especie. Lo triste es que podría tomarlo más en serio, pero es un corgi parlante con parche. ¿Pedirán algo? Yo estoy bien, ¿qué es usted, jefe? Algo, varonil. ¿Seguro? ¿Acaso dudé? Muy bien. Un trago masculino para el perro. Tal vez debería darle algo amargo, ¿vale? A ver, por tipo masculino. Llegaba a decir aquí en alguna parte si era amargo y eso, no me acuerdo. Picante masculino fuerte. Tengo que volver a darle a tipo masculino, porque si lo doy para atrás se mira otra cosa. Crevispike. Estoy buscando uno que sea amargo y si puede ser caro, porque necesito mucho dinero. Masculino. Suplex. No, no hay ninguno, ¿eh? También es amargo. Por tipo masculino. Golpe al hígado era barato. Ninguno es muy caro, la verdad. Creo que había uno de ciento... No, este no es... Pues nada. Masculino. El... Mars Blast, ¿verdad? ¡No, coño! ¡Joder! ¡Rangu, por Dios! Masculino. ¿El Piledriver? El Piledriver. Ciento sesenta, está bien eso. Y es amargo. A ver. No. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Mezclar todo sin más. Pumba. Piledriver. Toma. Sí, justo lo que quería. Buah, esto sabe peor que mi culo. Sí, él lo sabe, se lo lame con frecuencia. Oye, tú lo pediste. Este bar es muy bueno, ¿sabes? Elegiste un buen lugar de trabajo, soldado. Gracias. ¿De verdad le pagan? Tus esfuerzos por mantener a Kri a flote nos irán a por el drenaje. La haremos mejor y mejor. Está pagando él por estar en Akri. Digo, básicamente estamos a punto de cerrar. ¿La jefa de verdad puede costearlo? Pero es en estos momentos... Ah, vale, se refería a eso. Pero en estos momentos, asuntos más importantes... ¿Eh? Bueno, es un perro. En estos momentos, asuntos más importantes que atender. Como el hecho de que no tenemos pelotas para todos. ¿No pueden simplemente compartir las que ya tenemos? ¡Imbécil! Cada perro tiene el derecho de tener su propia pelota. Si no podemos cumplir ni eso, ¿qué sentido tendría intentarlo? Espera, no me digas que simplemente no le importa una mierda y está despilfarrando el dinero. Digo, aquí con el cierre del bar y todo eso. Pero muchos han disfrutado más de las cajas que de las pelotas. Buen punto. ¿Qué crees que sea más barato, una caja de pelotas o una caja de cajas? ¿Existen las cajas de cajas? Claro que existen. ¿Cómo crees que envían las cajas, una vez hechas? Esto me está haciendo más gracia de la que debería. ¿Amarradas? Amarradas no sea ridículo. A menos que les esté pagando de su bolsillo. La jefa es esa clase de persona. Este mundo está lleno de locura recursiva, ¿sabías? Doctores consultan doctores. Las cajas vienen en cajas. Botellas en botellas. No creo que haya botellas de botellas. ¡Oh! ¡Cómo era de esperar de usted, jefe! Espera, esa teoría solo funciona si de verdad les paga con dinero. Por lo que sé, podría estar pagándole con filetes. Bueno, los filetes cuestan dinero. Así que mañana buscarás gente vendiendo cajas, ¿escuchaste? Señor, sí, señor. Excepto que para la jefa un buen filete es más valioso que el dinero. ¡Ya sigue lo suyo! Espera, ¿y si vienen con papel de aluminio? Rassenstrauss terminó en el veterinario porque se comió el papel de aluminio en el que venía un pedazo de queso. Maldición, tienes razón. Necesitamos un plan de contingencia. Además, la jefa no es el tipo que estafa a la gente, mucho menos un perro. Bueno, si para el perro lo vale. Me pregunto si podremos hacer un trato con la veterinaria que tienen los bastardos de Seifar. Siempre nos trata bien. Lo sé, también tiene una bonita sonrisa. Así que es mejor que examinemos por un examin... ¿Eh? ¿Que examinemos por un examinador? Sí, ponlo en la lista y ahorrate los juegos de palabras. ¡Oh, Nacho! Joder, parece gigante así. Ah, claro, olvidé que conoce al perro. ¿Te quedarás un tiempo? Venía de pasada, tengo unos recados pendientes. Genial, Gil, puedo ir contigo. Puedo. ¡Irás! Igual me dará la paga de hoy, ¿verdad? Dependerá de la valoración de Nacho. Muy bien, novato, saliendo. Le pagaré de todas formas, solo quise molestarlo un poco. No, ese no es el problema. ¿Por qué obligarlo a hacer eso? Gil parecía necesitar un buen descanso y es el tipo que no aceptaría tal cosa. Pero con Nacho podrá tener algo que hacer y estará fuera del bar por un rato. Si lo pones de ese modo... Como sea, volver a mi oficina. Tu jefa sé que es buena gente. Me alegra trabajar con ella. Sí. Entonces, ¿pedirás algo? De hecho, me sentaré por ahí en la espera. Espera de órdenes. Está bien. Mierda, perdí mi oportunidad de preguntar cómo le pagan o si le pagan con dinero. Betty, ¿quién era? ¿La veterinaria? Betty, la veterinaria tiene sentido. ¿Qué voz tenía Betty? Me cago en la puta. Es de hace 20 capítulos esto ya. No me acuerdo. Dios, vaya que necesito emborracharme. No entiendo cómo es que emborracharte te va a sentirme... ¡Shiba! ¡Oh, maldita sea! Pedazo de chatarra. Acabamos de salir de un edificio lleno de perros. Pero este lleva camisa hawaiana y gafas de sol. Buenas, robot. Y habla. Bienvenidos a Valcala. Hola, Jill. Trenme una cerveza. ¿Quieres? He entendido. ¿Te pedirá algo? Ahora... Ahora, rueda. Señor, sí, señor. Qué lindo. Él ya está bien. Solo una cerveza en ese caso. En los viernes luego del trabajo no es una simple cerveza. Es la cerveza. No puedo contrasecir eso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde quedó el perro? Dijo que tenía que salir... Por cierto, dijo que su nombre era... Y dime... ¡Ay, paso del perro! Casi, ya se me olvidaba decirte algo. ¿Qué cosa? Mi jefa está organizando una fiesta de mega navidad para el domingo. ¿Quieres venir? Pues claro. Algo me dice que esta mega navidad será un desastre en la casa de mis padres. Prefiero evitarlo. Necesitan un pollo. ¿Puedo conseguir uno? Para ser honesta, no lo sé. Tráelo si quieres. No se desperdiciará. Hecho. Dime, Jill. ¿Cuál es tu parte favorita del pollo? Parte favorita. Supongo que me gustan más las patas. Es verdad. Me gusta más la pechuga. La pechuga es un poco demasiado simple. ¿No te parece? Las piernas tienen una mejor textura. Tal vez. Pero siempre suele ser mejor. Es más fácil disfrutar que las piernas. Y mucho menos lioso. Chicas tontas. ¿Jefa? Están hablando de pechugas y patas cuando todos saben que lo mejor son las alas. ¿Jefa? ¿Qué es eso? Alitas de pollo picantes. ¿Dónde conseguiste alitas de pollo picantes? ¿De un pollo picante? Ya sabes, pollo picante. Esa cadena que tiene un local cerca. Qué bueno, macho. He oído que los creadores de este juego... Ya no me acuerdo del país otra vez. Pero un país de Latinoamérica. Ojalá poder hablar con los creadores del país para decirles... Chapo, habéis hecho un juego muy gracioso. Lo siento, déjame reformular. ¿Por qué llevas una cubeta de alitas de pollo picantes? Porque tú no llevas una cubeta de alitas de pollo picantes. Bueno, porque... ¿Eh? ¿Piensas demasiado? ¿Qué tal Armitage? Alma. Sé lo que dije. ¿Llegará cocinado el pollo del que hablas? Puede que haya que calentarlo. Pero estaría cocido, seguro. Genial, te espero aquí el domingo a las 8. Gracias. De todos modos, volveré a mi oficina. Dejo la cubeta. ¿Quieres un poco? Quizás una. Oh, medianamente picante. Excelente. Extraño. Tal vez reciba una orden equivocada y por eso las dejo aquí. Nah, nos las dejó para que hablemos y estemos contentas. Ordena cosas más fuertes. Me he topado con algunas que me pican con solo sentir su aroma. Oh. De acuerdo, muevo esto aquí, hago clic acá y ahora funciona para ti, para mí y para ese perro con camisa hawaiana. ¿Por qué él también? Es un perro, es una puta camisa hawaiana. Ya, ¿y cómo lograste siquiera? Oh, sí, hacker, bien. De todos modos, estoy fuera, te veo el domingo. Cuídate. Esa chica alma, en serio que es buena. Oh, jefa, ¿oíste todo? No todo, pero una buena parte al menos. Tu expresión cambió mucho. Lo hizo. Te ves más feliz, eso siempre es bueno. De todos modos, ya terminamos por hoy. Espero una gila aún más brillante mañana. A sus órdenes. Oh, sí, jefa, sobre estas alitas de pollo. Malditos esos bastardos del pollo picante. Lo siento, Dana, no tenemos suficiente picante para tu pedido esta mañana. Eso fue lo que dijeron. Es así como tratan a sus clientes habituales. Llamar al administrador. Jefa. Vale. Sábado, 24 de diciembre. Buenas. Ah, hola, Jill. ¿Cómo estás hoy? No diré que bien, pero... No tan mal, supongo. Qué bueno escucharlo. ¿Y dónde está Jill? ¿Escapó otra vez? No, lo tengo de recadero comprando lo que vamos a tomar mañana. Qué raro suena eso, viniendo de la dueña de un bar. Todos los tragos que saquemos de aquí se pagarán de nuestros bolsillos. Así que si vamos a gastar dinero, nos haría daño tener más maridad. Además, esas caminatas siempre le vienen bien a Jill. Tú mandas, jefa. ¿Quiénes vendrán? Bueno, hasta ahora estamos nosotros tres, los perros, tu invitada a la hacker tetona y Jill invitó a Jamie. Oh, sí, también invité a Dorothy cuando le pedí que pasara la noche contigo. Suena bien por ahora. No nos falta alguien, nos faltan... El Lili y mi la veterinaria, que vienen mucho y son amiguis. Invita a quien quieras invitar, entre más mejor. Podría, pero apuesto a que todos hicieron ya planes para hoy. Eso es cierto. En el propio día sería raro que no tuviesen. Cierto. Estar en mi oficina, llámame si pasa algo. Muy bien. Domingo, 25 de diciembre. Fun, fun, fun. Buenas noches. Jill, te he dicho que vinieras con la mejor ropa que tuvieras. Has venido con tu uniforme. Esta es la mejor ropa que tengo. No, ojalá hubiera venido con la ropa de Slat. ¿Habría podido comprarle ropa? Creo que no había. Además, tú y Jill también habéis venido con vuestros uniformes. Hombre, que si no había que dibujarlos. Bueno, no puedo venir con ropa de casual. Me están vigilando. ¿Qué hay del kill que te pusiste aquella vez? Aún estoy sorprendida de no haber infringido el código de vestimenta. ¿Y tú, Jill? No es que tenga mucha ropa para empezar. ¡Qué deprimentes sois! Bueno, todo está listo ahí atrás. ¡Eso dijo ella! ¡Oh, Alma, llegaste! ¿Sabes? Existía una época en la que la gente saludaba antes de decir cosas así. Vamos, Jill, salúdale como es debido. ¡Bienvenida a Valhalla! ¡Espera! Hombre, si eso no es una señal de que necesitas desconectar del trabajo, no sé lo que es. ¡Cállese, lábito! Espera, Alma también vino con su ropa de siempre. ¿Por qué no le dices nada? Los sueltos de lana tienen un pase. ¿Y eso por qué? Una pregunta estúpida, no importa. Yo y mí también llego temprano. Los perros han ido con él a comprar hielo. ¡He vuelto! ¡Oh! ¡Ah, hola, Jill! ¡Soldado, llegas tarde! ¡Hola, Jota! ¿Ves? Así es como se saluda a la gente. ¡Cierra el pico! ¡Ire a ayudar a la alma! ¡Ire a ayudar a nuestra amiga Lepichogona! ¿Pas algo? No le gustan mucho los perros. ¡Oh! Yo prefiero pensar que los llevaba en los brazos, ¿sabéis? ¡Genial! Ya estamos todos, así que podemos empezar. ¡Tú, Anchorage! ¡Alma! ¡Ya sé lo que he dicho! ¿Cómo va eso? Va bien, pero tardará un poco. No puedo hacer que vaya más deprisa. He usado estas cosas antes. O es caliéntalo bien pero lento, o fríele el culo. ¿Y cuánto va a tardar? 15 minutos más o menos. Sonará una campana cuando esté listo. Tenemos que matar el tiempo hasta entonces. ¡Street poker, street poker! Vale. Vale, juguemos el verdadero reto. ¿Qué? Joder, Jamie era... Vale. ¡Yo paso! ¡Los juegos son para niños! ¡Me apunto! Bien, jugaré. Parece divertido mientras... ¡Mientras esos perros están bien lejos! Así el tiempo pasará más deprisa. Ya va. Tú vas a jugar. Mi turno, ¿verdad? Vamos a ver. ¡A mí, eligen a mí! Tú, el perro. ¡Venga ya! ¡Reto! ¿A qué no lo haces? No, tú eres el retado. A ver, ¿qué tienes? Siéntate. ¡Señor, sí señor! No te has sentado. ¡Señor, sí señor! Da igual, lo has hecho. Muy bien, tú, la rubia. Acaríciame. Vale. Aunque no eligió reto, pero bueno. ¡Qué manos tan frías! Más que las que suelen acariciarte, supongo. Ah, es cierto, porque sus manos eran metálicas. Lunes, 26 de diciembre. Me cago en la hostia. ¡Ah, buenas! No, no, si yo tuviera que ganar 10.000 dólares en cuatro días, no estaría tan tranquilo. Hola, Jill. Jill está trasordenando unos ingredientes nuevos y yo tengo cosas que hacer. ¡Bien! Ingredientes nuevos. Espero que sean de bebidas nuevas mucho más caras. El perro está a cargo. Vale, adiós. ¡Cómo que el perro está a cargo! ¿Qué? Espera, ¿qué el perro qué? Bien, primero a orden. Acaríciame. No. Acaríciame. No. Estoy a cargo y quiero que me acaricies. Esto es acoso sexual. Hago de mezclar tragos y cambiar vidas. Oye, Jota. No te acariciaré. Lo harás tarde o temprano. Todos lo hacen. ¡No lo haré! ¡Que me des amor! ¿Quién gritó, Omar? Es solo el perro que quiere que lo acaricie. Ah. ¿Y quién diablos es Omar? ¡Nadie! No seas grosera con el pobre Omar. ¡Amor, que no hay Omar! ¡No necesitas un poco de mi amor! ¡Cállense! ¿Quién, yo o Omar? ¡Aaah! ¡Tú! ¡Vuelve lo que sea que estabas haciendo! Muy bien. ¡Y tú! ¡Quieto! Solo si me acaricias. ¡Ve! ¿Qué mierda pasó? Gracias. Oye, Jill. Necesitaré un poco de hielo. ¿No había salido? ¡Ah, jefa! ¡Jefa! ¡Ah, te conozco! ¡Gracias, gracias! ¡Oye, me alegro de que no te haya pasado nada! Estoy más que bien. Estoy sana y salvo. Estoy aquí. Evité el mayor error de mi vida gracias a su oportuna intervención. No sé qué me pasó, pero sentí que... Como que... Que todo estaba gritando. ¿Gritando o girando? Ah, gritando. No podía detener los gritos, así que estaba como... Como... ¡Gracias! No mencioné. Solo hice lo que creí que era correcto. Jill, hielo, por favor. Claro. Estás bien. Buscaste ayuda. Conozco unas cuantas personas que podrían ayudarte. No se preocupe. Estoy perfectamente bien. He ido al terapeuta unas cuantas veces, pero dice que estoy sana. Es solo que... Algo me sucedió, pero intervino y... Yo... No sé qué decir. Ya dijiste gracias. Ver que estás bien es más que suficiente para mí. Debí venir antes a darle las gracias. Al menos le daba eso. No te preocupes. Solo salís de feliz. Tienes una segunda oportunidad, así que usalo lo mejor que puedas. Lo haré. Nueva y Fariz año nuevo, Jill. Y gracias de nuevo. Por favor, vuelva otra vez. Así que hace poco leí una noticia sobre una mujer que salvó a una suicida. La atrapó en medio de la caída. Entiendo. Así que eras tú, ¿eh? ¿Sabe algo sobre eso, jefa? Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién quiere que sea? Posiblemente lo hizo porque era lo más correcto. Sintiendo unos solitarios, dice alguien. Esa voz. Lunes, 12 de diciembre. Supongo que es el 12 de diciembre del año pasado. Por eso ha dicho lo de casi un año. Vaya, que no he hecho más lenta. Al menos no estoy atendiendo perros. Eso ya había pasado, entiendo. Normalmente aquí es cuando aparece un perro como remate del chiste barato. Supongo que no. Hablando de perros, me pregunto dónde diablos está Jill. ¿Aburrido? Lo siento, te desperté. No estaba durmiendo, mis ojos estaban abiertos. Fuiste a la universidad, ¿verdad? Sabes que tener los ojos abiertos no significa nada. No te preocupes, no te culpo. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos una noche tan lenta. De hecho, creo que la última vez que tuvimos una noche así de lenta fue antes de que empezaras a trabajar aquí. ¿En serio? Sí, sucedió cuando Robert todavía trabajaba aquí. ¿Quién? Mi primer empleado, el pobre idiota, compró una poción de levitación y se arrojó de un edificio. Resultó que la poción realmente funcionaba. ¿Puedo repetirlo? Empezó a elevarse por los aires y no pudo detenerse. Más tarde encontrándose su cuerpo desparramado por toda la nariz de un avión. ¿Qué cojones? Comercial que se dirigía a Canchevania. Pero como sea... ¿Debería cambiar el tema tan fácilmente? Esa noche ni hubo ni un solo cliente, ni un alma perdida pidiendo direcciones. Pero entonces de repente apareció un niño. Era obviamente menor de edad, pero estaba aburrida, así que decidí dejarle que ordenara algo. ¡Jefa! Le di un trago sin carmotrina, o sea, aunque le estaba permitiendo ordenar, no estaba dispuesto a darle al colon menor. Y luego, cuando llegó el momento de pagar, se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero. Luego se sacó la camisa por la cabeza, comenzando a gritar que es un fantasma y trató de escapar. Entonces le di una patada tan fuerte que salió volando de la barra y le dije que los fantasmas no deberían sentir dolor. Jefa, ¿realmente pateaste a un niño? Por supuesto que no, solo le di una advertencia y le hice lavar un par de platos. ¡Segura que no hiciste todo lo que has dicho! El hecho de que pensaras por un momento que soy capaz de patear a un joven e inocente niño, me duele en el alma, ¿sabes? De todos modos, solo sigue así. Tarde o temprano alguien aparecerá. Eso espero. ¡Espera! ¿Ahora qué lo pienso? ¿No están los cheques de Gil a nombre de Robert? ¡No! Bueno, al menos esa historia mató un par de minutos. Se está pareciendo demasiado a la vida real para mi gusto. ¡Buenas! Hola, Jill. Tengamos una fiesta de año nuevo este sábado. ¡No! ¡Tengo que trabajar! ¿No es un poco pronto? ¿Por qué? ¿Asesinaron a algún famoso en una fiesta de año nuevo? No, me refiero... No importa. ¡Claro, vaya todo! ¡Genial! ¿Y Jill? ¿Y Gil? Igual viene, quiero decir, no es como si tuviese algo más que hacer. Oye... No, me refiero a dónde está. Escoltando a un cliente suyo a la estación, debería volver en cualquier momento. Llegué. Joder, tan temprano... ¿Ves? ¿Entonces también vienes a la fiesta de año nuevo, Jill? No es que tenga nada más que hacer, así que... ¡Te lo dije! ¡Somos tan tristes! Oh, sí. La niña del otro día, Gaby, creo. Me pidió que te dirá esto. Parece una nota. ¿Una nota, Gaby? Veamos. ¡Guau! ¡Esa chica tiene un gran vocabulario! ¡Siempre fue inteligente! ¿El 31? ¿Está escrito raro? Oh, sí. Ella me preguntó cuándo estarías aquí y relativamente libre, así que le conté sobre la fiesta. También asumí que dirías que sí a la fiesta, lo que podría no haber sido la mejor idea ahora que lo pienso. ¿Te imaginas? Jefa, tengo dudas sobre venir al 31. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué realmente no quiero enfrentar a Gaby otra vez? Ay, ahora lo estoy recordando, lo que me hizo nunca volver y disculparme después de todos estos años. ¡Miedo y vergüenza! ¡Vergüenza porque sé que cometí un error horriblemente estúpido y es doloroso enfrentar tus errores! Sí, pero recuerda esto, Jill. Te sentiste fatal por no haberte enfrentado a eso en su momento. Así que lo que aprendemos es que deberías. He miedo a lo que pueda decir. Con Lenore nunca rompimos formalmente, así que siempre tuve terror de que si volvíamos a encontrarnos, ella rompiese conmigo. ¿Tienes miedo de que te cuente que se fue con otra o...? Y no quiero que Gaby me diga en la cara que me odia. Lenore tenía el derecho de romper conmigo y Gaby tiene el derecho de odiarme. Pero no quiero que lo haga, tal vez si nunca la vuelvo a ver nunca me lo dirá y... ¡Gilly idiota! ¿Eh? Estás pensando al revés, no decía la carta que quería entenderte. Si te echas para atrás, ella te odiará. No solo eso, sino que también tienes una nueva oportunidad. ¿Quieres vivir el resto de tu vida huyendo de otro recuerdo? ¿No le dijiste a Armitage que odiaba sentirte así? Armitage. Armitage. ¡Hacker tetona! Alma, cierto. No sé qué pasó cuando peleaste con la hermana de esa chica. Pero ahora tienes la opción de hacer las paces. Y no solo eso, nos tienes cuidándote la espalda. Así que quiero que pienses en esto. Un día de miedo o toda una vida llena de arrepentimiento, ¿cuál eliges? Sí. Sí, tienes razón. Odiaba ese sentimiento. No escaparé. Bien, porque hubiera ido a tu apartamento para arrastrar tu trasero hasta aquí de ser necesario. ¡Puede hacerlo! Jefa, gracias. ¿Para eso están los amigos? Sí. De todos modos, vamos a empezar el día. ¡Vamos allá! Así me gusta. Es hora de mezclar tragos y cambiar vidas. En serio, es la segunda nota que me ha despertado estos sentimientos. ¿Segunda? Hace dos semanas recibí otra por correo. Esa era la de Lenor. ¡No jodas! ¿Fue ese el sobre que me quitaste en pánico? Sí. No recordaba eso. ¿No lo has abierto? ¡Oh, no! Ahora lo abrirá y será en plan, por favor, ven a verme a mi cama mientras me muero y no fue... ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué no abrirlo con Gaby? Estás enfrentando un miedo. Bien podrías enfrentar el otro. ¡Tal vez! No la presiones, jefa. No lo hago. Solo sé que ella es capaz de hacer eso y más. Iré a buscar cosas para la fiesta. Llámame si necesitas algo. Sigue así, Jill. Gracias. Volví. ¿Pasó algo? Descubrí que tengo el sentido del humor de un niño de ocho años. De cinco, pero sí. ¿Sucedió algo nuevo? ¡Oye! Te trajeron un paquete. ¡Ah, sí! Mi salchicha curada de Viena. Ergo vienesa. Ergo vienesa. Es un regalo de mis padres. Se retrasó la aduana, pero aquí está. ¿Eres de Viena? ¿Viene de Viena? ¿Viena de Viena? ¿Viene de Viena? Vale. ¿Quiere probar mi salchicha? Eso es nuevo. No, no. Eso no es nuevo. ¿Al trabajo? A la tienda no. O sea, no trabajamos en una tienda. Tengo que dejar la carmotrina. Buenas. ¡Ah, Jill! Voy por unos petardos. ¿Petardos? Es año nuevo, ¿no? Necesitamos algunos. No, que los petardos se asustan a los pe... Sí, buena idea. Trae unos bien sonoros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hija de puta! ¡Ya vuelvo! Aún siendo un amante de los gatos, está claro que te emocionas más si hay perros involucrados. Soy lo hipócrita que suena y no me importa. ¡Ah, Jamie! ¡Ja, Jamie! ¡Estás aquí! ¡SUS! Bueno, ya no estás aquí. De todos modos, empecemos. Sí, debo elegir con gran pericia. ¡Es hora de mezclar tragos y cambiar vidas! Baja, jueves 29 de diciembre. ¡Buenas! Hola. Está bien, entonces tenemos casi todo, pero aún faltan un par de cosas para el sábado. Y con eso te nombro a ti, Gillian Applegate, como el que va a comprar el resto de las cosas oficial. ¿Apple? ¿Applegate? No tengo ni idea de quién es. ¿Por qué yo? Podría enviar a Jill, pero no me atrevía a enviar una dama sola. Sí, además necesito ganar dinero, que me quedo sin casa, jefa. Y podría ir con ella, pero creo que el bar deberías tener al menos dos personas cerca en todo momento. No vas a decir nada, Jill. Si eso significa no ser una chica de los encargos, encantada simula incapacidad. Ah, bien, dame esa lista. Volveré en algún momento. Algo me dice que estás planeando algo, jefa. ¿Qué te da esa impresión? Digamos, una corazonada. ¿Sabías que Jill está enamorado? ¿El qué? ¿Una clienta suya? ¿Una chica que pasea un bazar? Ha estado viniendo por él mucho tiempo y él acaba de empezar a abrirse. Pero está retrocediendo y no lo voy a dejar. ¡Se está abriendo, maldita sea! Y así los recados los llevan al bazar, entiendo. Y tenemos una ganadora. Ah. Bien, entonces a la oficina me voy. Mientras tanto yo... Es que no sé cómo voy a ganar 3.000 pavos en un solo día, tío. Es hora de mezclar tragos y cambiar vida. Este lugar es genial, dice alguien. ¡Oh, si no es! ¡Oh! Nuestra amiga... ¡Eh! Tengo la cosa que le gustaba. Ay, ay, ay. Perdón, pero ¿hay algún lugar donde puedo esconderme? Hay un chico desagradable en mi camino. ¡Jefa! ¡Mujer acechada entrando! La puerta está abierta. Adelante, es la puerta de la izquierda. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¡La otra! ¡Ese es el baño! ¡Espero que hace el perro en el baño! Ahora, ¿dónde está ella? ¡Oh, en el mierdero! ¡Perfecto! ¡Oye, chica! ¡Quiero lo de siempre! ¡Seguro! ¡No se acordó de mí hace dos semanas! ¿Todo listo? ¡Siempre! ¿Y tú, Gil? Por alguna razón, la chica ídolo lo dejó así, al parecer. ¿Tú crees? Yo creo que es porque venía de ver a la novia. Podría haber sido mientras estaba fuera. Tienes razón. Oye, jefa, eres una fanática de las luchas, ¿verdad? Quiero decir, fuiste una luchadora, así que... Lo soy, sí. ¿Por qué? Me preguntaba, ¿la lucha libre no es falsa? ¿No son las coletas para niñas adolescentes con síndrome de octavo grado? ¿Octavo grado qué? Si vamos al grano, la lucha es tan real como una telenovela. O sea, quiero decir, realmente no esperas que una demanda legal se arregle dentro de un ring, ¿no? Claro, en mi mundo ideal resolverías problemas legales por medio de la lucha libre, pero... No, ¿en serio? ¿Octavo grado qué? Pero no vas por ahí llamando falsas a las telenovelas. Es un espectáculo, da la casualidad de que usas las peleas como forma de expresión. También podrías verlo como un tipo diferente de teatro. Además, considerando las lesiones que sufren muchos luchadores, no todo es falso. No lo pensé de esa manera. Lamentablemente, no toleraré a nadie que hable mal de la lucha. Así que ahora tengo que ir y romper la espalda de Gil para que te arrepientas. Bien, ¿espera qué? ¡Ven aquí, putito! ¡Putito! ¡Hil, no! ¿Octavo grado qué? ¡Hil, no había perros! ¡Àltima vez hablaste de este lugar como si fuera un pariso chiflado, pero solo veo la misma mierda! ¿En serio? ¿No hay decoraciones y nada de eso? Buena pregunta, ¿dónde están los perros? ¿O bien no ha prestado suficiente atención a su llegada a uno en menudo? Y de los directores de periódicos, perros parlantes, y sin embargo este es el mismo viejo bar de la última vez. Podría demandarte por publicidad falsa, ¿sabes? Ahora que lo pienso, tal vez la jefa solo donó dinero a ese asunto de LACRI. Y luego engañó al perro para que viniera aquí como empleado de medio tiempo o modo de broma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, bien! ¡Algo interesante últimamente! Quiero decir, no es que los extrañe, pero al menos deberían aparecer por aquí. ¡Hola! No siento, ¿qué dijiste? Me preguntaba si había nuevas historias. Esto no es un periódico, ¿sabes? Tampoco es un servicio de transmisiones de historias a la carta. ¡Hostias, no! ¡Esto es una gran mentira, lo sabes! ¡Ya, calla! ¡Pero no dije nada! ¡Ja, ja, ja! Eh, quise decir... Así que ya calla esa idea tuya. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, eso. No lo haré. La última vez que vine, por algún motivo, un alza a la audiencia. ¡Quiero saber por qué! Yo creo que porque te quedaste dormida y les ponía cachondos. Tal vez el niño bonito de allí pueda contarnos la historia de quién se montó. Está tan distraído que ni siquiera responde. Increíble. Supongo que hay algo que vale la pena decir, pero... ¡Entonces quiero escucharlo! Bueno, Kira Mickey vino ayer otra vez. ¡No jodas! ¿Esperas que crea que ella vino hasta aquí otra vez? ¿Siquiera tienes pruebas como el vaso firmado? Bueno. Si pudiera intervenir la foto, ¿no? ¿Has estado escuchando, jefa? Las paredes son bastante delgadas. Oh. De todos modos, ella vino. Incluso nos hicimos una foto. ¿Ella qué? Pero si ya lo sabías. Veamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llevo años tratando de juntarme con ella, pero siempre está ocupada. ¿Cómo es que solo estando sentada ahí y ella se te aparece? ¡No es justo! Oye, si supiera cómo carajo suceden estas cosas, compartiría mis secretos. Estaba tan desconcertada como tú en ese momento. Sí, pero apuesta a que no eres tan fanática de todos modos, ¿verdad? No te equivocas. Al menos puedes decirme lo agradable que era como cliente. Un cliente muy agradable, al igual que la última vez. Una chica muy gentil. ¿Alguna vez habéis ido a un bar y habéis dicho sírveme algo masculino o sírveme algo femenino? ¿Por algún motivo sírveme algo masculino se me antoja muy femenino? ¡Pero vamos, hasta el culo se me duerme del aburrimiento! ¡Haz algo! No soy un perro, no puedes pedirme que ruede, ¿sabes? ¿Te importa si te entretengo un poco yo, entonces? ¿Jefa? Ay, Gil, se tomaron un descanso. Yo me ocupo de la señorita. Bien. Ah, Gil, con eso quise decir, llévate a Gil contigo. No lo quiero bailando en medio de la calle y luego estampando... Estampado en la grilla de un camión. Gil engrillado. De acuerdo. Muy bien, Gil, ven conmigo. ¿Eh? Supongo que iremos a trabajar, ya que no hay nada más. Sábado, 31 de diciembre. Bien, veamos. Gil está atrás preparándolo todo. Iré por algo de comida que ordené. Acordaron trabajar en año nuevo, solo si yo mismo iba a recogerla. ¿Estás bien? ¡Asustada! Ahora es cuando viene la niña, ¿no? Gabi aparecerá en cualquier momento. Relájate, todo estará bien, te lo puedo asegurar. ¿Ve algo? Tal vez eso te anime. Tal vez. Te dejaré un rato para mantener la frente en alto. Si superas esto, te daré, no sé, un abrazo. ¿Te gustaría? ¿Un abrazo? Uno grande, una recompensa después de todo lo dicho y hecho. Me tengo que ir, ¿puedes hacerlo? De acuerdo. Todo está bien. Lo has evitado por años, ahora es el momento de enfrentarlo. Sí, todo está bien. Todo será mejor después de que hable con Gabi. Incluso la jefa podría darme un abrazo. Estoy bien. ¿Divertiste? Sí. ¿Dónde le puedo decir que sí? Me lo pasé muy bien, la verdad. Déjame decirte que sí. Déjame darte carmotrina. ¿Te divertiste? Ponme una puntuación de 0 a 10 carmotrinas. También puedes conocer a un catboomer, aunque... ¿Por qué te abrazó tu jefa? También pude conocer a un... Espera, espera, espera. Ah, ¿te divertiste? Sí, aunque también pude conocer a un catboomer. ¿Por qué te abrazó tu jefa? Eres de ese tipo de personas. Ahora a dormir. Que recién estabas cabeceando. Eran ellas. Solo que hasta que salió la segunda no me di cuenta. ¡Pero, Shazan! Buenas noches, Jill. Y al final no sabemos qué pasa con lo del cierre de las sucursales. Bueno, supongo que la catboomer nos dará trabajo. Mañana jugaremos un poco más. Buenas noches. O igual en la secuela, Jill vuelve a ser trabajadora de esto, pero... De mano de la catboomer, no lo sé, no creo. Pero igual aparece por allí. Bien, como decía, el chico de las pelotas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, sigue con lo otro, no con las pelotas desacoplables! Supongo que aquí es donde nos separamos, ¿eh? O sea, que ahora es cuando ha cerrado. Lamentablemente estoy atado a esta ciudad. Solo aquí puedo falsificar mi identidad de forma efectiva. Realmente quiero agradecerte, jefa, por esta segunda oportunidad que me diste. Si alguna vez nos volvemos a encontrar, yo... Jill, nos vamos por una semana y media nomás. No seas tan dramático. Pero yo... Y tú estarás cuidando de mi apartamento. Nos cruzaremos porque yo vivo allí. El tiempo que dediques a preparar una despedida inútil podrá usarse preguntándome cosas de la casa. Como dónde están los interruptores y válvulas. Pero ya lo sé, está en ese panel de control que hiciste. Pero me gusta hablar de ese panel de control. Estoy orgullosa de él. ¡Ja, ja, 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 ja! Hablando de gustos obsesivos. Jill, deja de llamar a Armitage. ¿Cómo? Cuidada de tu four ball, muy bien. No estoy preocupada por él, estoy preocupada por mí. Nunca he estado lejos de four tanto tiempo, no sé lo que haré. Lo harás bien, lo hiciste bastante bien durante al menos 25 años antes de encontrarlo. Sí, pero... ¡Nos vamos! Oh, sí, antes de que me olvide. Te dejé una caja de condones en el primer cajón del escritorio, Jill. ¿Qué hiciste, qué? ¿Qué, qué? Oye, si quiere traer a su nueva novia o lo que sea, quiero que esté listo. Oh, pero solo una condición. Si lo van a hacer como conejos, aléjate de mi habitación. Tengo demasiadas fotos de mi moto allí. Y no quiero que se manchen sus ojos. De su hermanita pequeña. ¿Y Mo qué? Hermanita. Eso, en Weabu. Entonces, sí, di solo a hermana pequeña. Sí, como sea. Primera parada, Panamá. Aquí puedes guardar los datos hard. Cargar los datos hard desde la pantalla de título o el bar te permitirá volver a empezar conservando los objetos y el dinero. ¡Uh! O sea que podría comprar el resto de cosas y tal. Gracias por jugar. Vale, voy a guardar en la de aquí. Nuevo juego plus, corazoncito. Gracias por ver el video.